Hola chicos y chicas Como estan? Aqui estamos con un tutorial del juego Del Donkey Kong Country de la Super Nintendo Pero en la Nintendo Wii Asi es Pero hay unos pequeños trucos que les voy a enseñar Con el mando que se ve en pantalla Y que lo podemos disfrutar Entonces Vamos alla Y para eso tenemos que ir en Erase Game Que se ve ahi en pantalla Y para hacerlo tenemos que ingresar Los códigos Tenemos el mando y haremos lo siguiente La B La A La R dos veces La A y la L Entonces lo que tenemos que hacer En una nueva partida Y le damos en primer player Vamos a ir con el primer nivel Y de repente Y tenemos las 50 vidas Asi es Perfecto Y ahora vamos con el siguiente truco Que es el del menú Osea donde sale Cranky Y la verdad que es muy bueno Por supuesto que si Osea que van a estar hora a horas Haciéndolo hasta que les salga Y para eso Y para eso Antes de que aparezca Cranky Haremos los siguientes trucos La A Abajo Y Abajo dos veces Y Y yo les dejaré la descripción Para que lo puedan usar Por supuesto que si Ya estamos acá Y podrán ir a cualquier bonus Y recopilar cualquier vida extra Para cuando jueguen ustedes Y si Entonces vamos con el último truco Que últimamente Que últimamente No me ha estado funcionando Pero me salió a la primera Pero yo creo que a ustedes Le van a salir a la primera Pero Advertencia Este truco Puede que si Funciona la primera Y ya más después Ya no vuelva a funcionar Por No sé Yo creo que por el control O algo así Entonces Vamos en Erase Game Y haremos lo siguiente Y recuerden que lo dejaré En la descripción Vamos acá Abajo La A La R La B La Y Abajo La A Y la Y Ah Me salió la primera Si Al fin Al fin Le damos en Select Este Select Y de repente Escucharán la música del juego Si Y se escuchan las etapas O sea Los niveles Que Bueno Que ustedes ya saben Cuando jueguen Les suena la música Vamos a cambiar Y de repente Igual ya podemos Iniciar una nueva Partida Con la música Del nivel de agua Y de repente Bueno chicos Aquí nos despedimos Y ojalá Que les haya gustado Y que tengan Una linda tarde Cuídense Los quiero Un abrazo